Vamos a hablar que en este contexto de crisis social, económica, muchas veces el agobio, la angustia tiene que ver con la utilización del vocabulario, de las palabras que elegimos. Bueno, y a partir de eso, las palabras que se utilizan, las palabras que elegimos, tiene que ver con todo el contexto que estamos viviendo y lo que generamos, los sentimientos que generamos en los otros, las sensaciones que generamos en los otros. Por eso vamos a tomar contacto con un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba que nos va a hablar un poquito más acerca de esto, con Martín Tapia, profesor de lenguas, que nos va a hablar un poquito más acerca de la utilización de las palabras, que no es un dato menor, sobre todo en los contextos sociales en los cuales vivimos, de inseguridad y también de todo lo que se está viviendo. Hola, ¿qué tal Martín? Muy buen día. Ahí no se te escucha Martín, a ver si podemos corregir el tema del sonido. A ver. ¿Hola? No, quizás si no... A lo mejor él tiene... No, no se escucha. Ay, qué lástima que no podemos contactarnos con el docente de la facultad... Muy buen día. ...de la facultad de lenguas. Ahí Martín me parece que te estamos escuchando. Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo andás vos? Te preguntábamos recién acerca del tema de la utilización de las palabras, ¿no? En este contexto tan especial a nivel social, a nivel económico que estamos viviendo. Efectivamente, sí. Nosotros sabemos que comunicarse es poner en común con el otro y ese elemento que nosotros tenemos para ponernos en común son claramente las palabras. Y en estos contextos en los que nosotros nos estamos desenvolviendo cotidianamente y que ustedes tronican todos los días, las palabras son ese elemento fundamental. Y como bien decías vos, Silvina, las palabras no solamente tienen ese significado que le otorga el diccionario o el uso habitual, sino también todo aquello que despierta en nosotros mismos el uso de determinadas palabras. El recuerdo que nos rememora ese uso de esa palabra, positivo o negativo. Por ejemplo, en estos contextos de violencia, uno plantea la palabra saqueo y los que ya tenemos cierta edad nos lleva a pensar en ciertas situaciones caóticas que ya hemos atravesado. Entonces, no solamente es el significado del saqueo como robo al menudeo, sino todo lo que conlleva esa palabra. Y también, bueno, entender que las palabras son vínculos de pertenencia etaria, de pertenencia a nivel social. Entonces, bueno, ciertas palabras se empiezan a utilizar con mayor o menor frecuencia en determinados ámbitos. Martín, te quería preguntar, mencionás el tema, el término saqueos. ¿Cómo estás? Que la verdad que, sí, la semana pasada fue impresionante y nos, como decís vos, los que ya pintamos canas, nos rememora el 2001 y el 2013 también, ¿no? Entonces, te quería preguntar, respecto a otras palabras que se están vivenciando, ¿cómo nos afectan hasta en nuestra salud mental el uso de algunas palabras, no? Sí, bueno, eso es impresionante, porque todo lo que es, hablando desde la lengua, todo lo que es lenguaje se procesa en el cerebro. Entonces, ese procesamiento del cerebro es constante. No es solamente decir, bueno, la escucho ya está, sino que esa huella que dejan esas palabras queda constantemente en nuestro cerebro. Y eso lleva, que vos decís, a que afecte incluso la salud cotidiana cuando uno está pensando todo el tiempo en esas palabras o perseguido por el eco de esas palabras todo el tiempo. Bueno, y también esto genera el tema de saqueo, el tema de la crisis y todo, genera cuestiones de sentimiento a la hora de escuchar esta situación y estas palabras. Sí, claramente. Es decir, siempre, todo término que nosotros utilizamos tiene esa huella que no solamente es el significado léxico de la palabra, sino también toda la carga emotiva que uno le agrega a las palabras. Y eso, sobre todo, es lo que repercute en los usos sociales. Es decir, no todos entendemos las palabras de la misma manera, sino que para determinadas personas va a despertar determinados sentimientos, determinadas emociones. Y eso, claramente, afecta no solo su proceso de comunicación, sino también su proceso de interacción con los demás. Bien. Bueno, te agradecemos mucho el contacto con Crónica Matinal. Que tenga el lindo día, Martín. Por favor, a ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande.